Julio María Sanguinetti nació en Montevideo en enero de 1936, en el seno de una familia de inmigrantes italianos de clase media. Su abuela materna, Regina, era hija del caudillo nacionalista Chiquitos Arabia. Tiene dos hijos y cuatro nietos. Es abogado, historiador y periodista. Estudió en la Escuela Egliseo Elvio Fernández y se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Las personas más cercanas al expresidente señalan que tres pasiones atraviesan su vida. La política, la pintura y el Club Atlético Peñarol. Como periodista comenzó en 1953 en el semanario Canelones. Dos años después pasó al diario Acción de Montevideo, fundado por Luis Valleberres, diario por el que viajó a Cuba en 1959 para cubrir el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro. Ingresó al Partido Colorado en 1960. Tres años después, y con tan solo 27 años de edad, asumió su cargo como diputado. En 1969, el entonces presidente Jorge Pacheco Areco lo nombró ministro de Industria y Comercio. En 1972 fue designado por Juan María Bordaberri como ministro de Educación y Cultura. En noviembre de 1984 ganó las elecciones presidenciales. Sería el primer presidente constitucional elegido democráticamente luego de 13 años de dictadura cívico-militar. Volvió a ocupar la primera magistratura entre los años 1995 y 2000. Fue también senador de la República a partir de 2005. Sanguinetti ha sido la figura política más cuestionada por las instituciones de derechos humanos, en especial por madres y familiares de detenidos desaparecidos, por considerar que en su primera presidencia cerró la posibilidad de investigar a fondo y hacer justicia frente a los delitos de lesa humanidad. Él defiende su postura señalando que la salida hacia la recuperación democrática limitó las posibilidades que cualquier presidente en su lugar hubiera tenido en ese sentido. Luego de las elecciones internas de junio de 2009, en las que Pedro Bordaberri se convirtió en el líder del Partido Colorado, Sanguinetti finalizó su período como secretario general y, junto a Jorge Valle, pasaron a un segundo plano de visibilidad, convirtiéndose en referentes de la dirigencia partidaria. Después del anuncio de Bordaberri de retirarse de la dirección política colorada y su negativa a volver a ser candidato, en el segundo trimestre de 2018, Sanguinetti inició una ronda de contactos con líderes de la oposición en busca de acuerdos sobre la construcción de lo que llama una alternativa de cambio. A comienzos de este 2019, decidió presentarse como precandidato a la presidencia de la República.